Ahí estuvo dentro de las primeras la Corporación Dolores Opeña y ahora vamos a dejar con ustedes a su director ejecutivo, el señor Igor Arratia, administrador público y también es el director ejecutivo de la Corporación. Adelante, Igor, con tu informe y los temas importantes que tiene la Corporación para la Provincia Cordillera. Adelante, Igor Arratia, estás en vivo. Muy buenos días a todos y todas, las personas que nos escuchan y nos pueden ver. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Y como bien tú decías, estamos acá para informar a la comunidad del territorio de algunas actividades y acciones que tenemos en la línea, ¿no es cierto?, siempre de estar formando y acompañando a las personas en sus procesos formativos y educativos. Así que en ese sentido voy a partir con una primera actividad que se denomina Taller de Educación Financiera para Emprendedores del Territorio. Este es un taller que nosotros hemos gestionado y coordinado con personas y profesionales del CENAC y que van en la línea, ¿no es cierto?, de generar este fortalecimiento del ecosistema emprendedor que tenemos acá en el territorio. Y parte también importante del trabajo colaborativo que se da con organizaciones estatales. Así que para el martes 30 de agosto, desde las 15 horas, es una actividad presencial y gratuita. Vamos a tener este taller en Nemesio Vicuña 341, Puente Alto, ¿no es cierto?, que es donde está ubicado nuestro centro formativo. Y también tiene como la connotación de ir generando actividades, digamos, sistemáticas para ir apoyando todo lo que son los emprendimientos locales, ¿ya? Una segunda actividad que vamos a tener es un taller de primer auxilio que está enmarcado en el trabajo de Aprendizaje y Servicios de la Universidad Católica. Entonces tendremos a estudiantes de enfermería de dicha universidad quienes el miércoles 14 de septiembre nos van a dar un taller de los signos vitales, qué son y cómo se controlan. Este taller va a ser a las 10 y media de la mañana, a 11 y media, y también es una actividad totalmente gratuita y extendida a la comunidad. Y finalmente comentarles respecto de nuestros talleres que imparten nuestra escuela de oficio, talleres que desde el 24 de agosto recién pasado comenzaron su proceso de matrícula. Tenemos talleres como técnicas de, déjenme aquí, tengo el detalle, técnicas de mechas, hidratación con alizados, corte femenino, barbería, finanzas para emprendedores, fotografía para emprendedores, decoración para eventos, arreglos navideños, delicias chilenas, gastronomía navideña, chocolatería, corte y confección. Todos estos talleres están disponibles desde ya, van a partir aproximadamente el 31 de agosto, otros van a empezar en septiembre. Toda esta información ustedes la pueden más recapitular en nuestro centro formativo, ¿no es cierto?, que está ubicado en Nomeso Vicuña 341, al WhatsApp, que es el más 56 9 420 479 45, o al teléfono fijo 22 872 0020. Y también en nuestro mismo centro formativo se pueden acercar para preguntar, ahí Ismenia Méstica los va a estar atendiendo y orientando para que puedan enrolarse también en nuestra corporación. Estos talleres, sí, a diferencia del otro que son totalmente gratuitos, estos tienen un pequeño costo asociado, principalmente para efecto de lo que es la mantención, ¿no es cierto?, de la estructura, de la infraestructura de nuestro centro en donde se implementan estos talleres. Así que por lo pronto estamos con harta actividades, harta oferta formativa para las personas de la provincia cordillera, estamos muy esperanzados en que puedan participar y ser parte de estas actividades, así que desde ya cordialmente invitados y van a ser totalmente bienvenidos a nuestra corporación para poder apoyarles, ¿no es cierto?, en el cumplimiento de sus expectativas y sueños. ¿Cuánto ha crecido la corporación en este último tiempo? Estamos muy contentos, hemos podido ampliar redes de trabajo, instancias colaborativas para poder ir apoyando de distintas vereas, ¿no es cierto?, a las personas que son más vulnerables en nuestro territorio y que a la vez también requieren de mayor ayuda y apoyos para poder salir adelante. Así que esta oferta también está muy pensado en ellos para que vayan incorporando nuevas competencias y de esta forma poder insertarse en nuestro sector sociolaboralmente de manera idónea en el mercado. ¿Podrías repetir nuevamente la invitación para la comunidad? Perfecto, sí. Partimos este 30 de agosto con un taller de educación financiera, actividad totalmente gratuita y presencial, que parte a las 15 horas en nuestro centro formativo ubicado en Nemesubicuña 341. Después nos vamos al 14 de septiembre, taller también presencial, taller de primer auxilio, perdón, actividad presencial, miércoles 14 de septiembre desde las 10.30 horas. Y finalmente ya en parrilla y en nuestras redes sociales y en distintos espacios, todo lo que implican los talleres que se van a entregar en nuestra corporación. Así que tal invitación, tal los cursos de distintas temáticas, todos muy atractivos, todos con el sello sopeña de calidad y de también idoneidad para que se puedan desempeñar de mejor manera las personas. Así que Juan Carlos, desde ya, totalmente bienvenida a las personas. Muchas gracias, estimado. ¿Dónde la gente puede participar por los cursos para este segundo semestre? Me están preguntando, por favor. Sí, siempre todo esto lo estamos impartiendo en nuestro centro formativo, ubicado en Nemesubicuña 341, Puente Alto. Ahí pueden asistir, ¿no es cierto?, a los talleres y también informarse respecto de otras actividades que tenemos. También está todo el servicio, lo que significa el acompañamiento psicosocial, que tenemos ahí una dupla psicosocial que apoya ese tema. Tenemos también para las personas migrantes una unidad dedicada a ello. y también todo lo que es el espacio de emprendimiento a modo de co-work, que también está ahí al servicio de la comunidad. Así que desde ya, un gran espacio para poder ir fortaleciendo sus capacidades de distintos ámbitos. Muchas gracias, Jorge, por el aporte de la comunidad. Gracias, Corporación Dolores Sobeña. Que estés bien. Buen día. Buen día y que también tengan un bonito fin de semana a todas las personas que nos escuchan y hoy en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí estaba, ahí, una rápida. Y yo estaba, un gran amigo y gran amigo.